Hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Good morning, chicos, ¿cómo está? Buenos días, papi, buenos días, mami, pequeñitos. Un besito y un abracito a cada uno de ustedes. Lo primero que tenemos que hacer es regalar educación. Bienvenido seas esta mañana. Me da mucho gusto poder saludarte. Comparte este espacio con otro amiguito. Te mando besitos y un fuerte abrazo. Muy bien, buenos días, chicos. ¿Ya compartimos? Excelente. Buenos días, Dania. Buenos días, Valentina. Buenos días, Jeremy. Buenos días, Sofía. Buenos días, Sofía Bedoya. Buenos días, Martina. Buenos días, Elliot. Buenos días, Pedro. Muy buenos días, Scarlett. Buenos días, Frida. Buenos días, Samantha. Buenos días, Mila. Buenos días, Antonio. Buenos días, Ivana. Buenos días, Liam. Buenos días, Abigail. Buenos días, Arlet. Buenos días, Dania. Buenos días, Ángel Sebastián. ¿Cómo estás, Daira? Buen día, Sebastián Chompol. Buen día, Juan David. Buen día, Abraham. ¿Cómo estás, Adriana? Ayana. Arón. Sofía. Aurora. Y Laya. Besos para ustedes. Isaac. Muy buenos días. Christopher. Buenos días, Eilid. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Dylan. Buenos días, Mateo. Buenos días, Lucía. Elena. Antoine, Fabricio. Abril. Luana, Abigail. ¿Cómo están, Mila? ¿Cómo estás? Vilan, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Good morning, dear children. Good morning. How are you? I'm very, very happy. And say hello to you. Good morning, chicos. Good morning, children. How are you? I'm very, very happy. And you? How are you? Sad? Por ahí está sad. Sad? Por ahí veo alguno que está tired. Oh, tired. Por ahí veo a alguien que está angry. Ah, angry. Angry. What happened? ¿Sí? Tranquilos, chicos. Hoy estamos happy. Happy. Yeah. Excelente. Muy buenos días. Vamos a recordar qué día es hoy. ¿Sí? Doña Semana tiene siete días. Lunes, martes, miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo al fin. Que es un bailarín que nunca trabaja. Porque es un bailarín. Si ayer fue día lunes, ¿qué día será hoy? Mi cumpleaños. Lunes, lunes. Lunes. Sí. Ustedes ya tienen sus cartillas ahí, ¿verdad? Lunes, el color red. Hoy es... Muy bien, martes, color blue. Ya sabes, tienes que tener tu bandeja con harina porque vamos a copiar cómo se escribe martes. Vamos, caracolito. Excelente, caracolito, caracolito. ¿Quién te hizo tan chiquito? Gracias por enseñarnos a escribir la palabra martes. Vamos, rápidamente empieza a copiar sobre tu bandeja y vamos a poner martes. Muy bien, yo ya lo hice. Ya lo hice. ¿Y tú? ¿Ya lo hiciste? ¿Sí? Muy bien, rápido, rápido. A copiar, a copiar, a copiar. Muy bien. Hoy es martes nueve. ¿De qué mes? La vaca lechera le dijo al lechero, págame la cuenta del mes de enero, febrero, marzo. ¿De qué mes? Marzo. Marzo. Muy bien. Estamos en el mes de marzo. Entonces, hoy es martes nueve de marzo del dos mil veintiuno. Muy bien. Martes nueve de marzo del dos mil veintiuno. Feliz cumpleaños a todos los peques que están cumpliendo años el día de hoy, a los papis y a las mamis. Un besito para cada uno de ustedes. Muy bien. Ritmo. Agogo. Diga usted palabras que empiecen con más. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué palabras empiezan con más? Maíz. Muy bien. Maíz. Mamá. Mamá. Muy bien. Maíz. Excelente. Madre. Muy bien. Empiezan con más, al igual que martes. Excelente. Vamos a copiar en nuestra bandeja con harina la palabra maíz. A ver, yo también voy a hacerlo. No se olviden de utilizar su dedo índice. Muy bien. Muy bien. Excelente. Por ahí nos están mandando algunas fotitos que ya están utilizando su bandeja con harina que se les solicitó, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Excelente. Maíz. Ahora voy a copiar la palabra madre. Madre. Ma-dre. Muy bien. Ya lo hice. ¿Ustedes también lo están haciendo? Ay, qué genial. Excelente, chicos. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. El día de hoy también me están acompañando mis peques, Aarón, Sofía y Rodrigo. Bien, chiquitines. Rápidamente nos paramos. ¿Ya? Nos paramos y nos vamos a poner en el lado que está libre. ¿Eh? Excelente. Y vamos a hacerlo, ¿qué te parece, alrededor de la mesa? ¿Ya? Alrededor de la mesa. Vamos. Lento, muy lento, camino lento, lento, sin empujarse. Lento, muy lento, y aquí nos paramos. ¿Nos paramos? Y ahora escucha. Rápido, 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 alto, rápido, 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 rápido Juntitas, citas. Eso. Marcho, marcho, marcho derechito. Marcho, marcho, mis pies juntitos van. Marcho, marcho, marcho derechito. Marcho, marcho, mis pies juntitos van. Vamos, ahora nos agarramos la cintura. Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, muévelo ya. Y ahora vamos a imaginar. Vamos, con un poco de imaginación y otro poco de fantasía. Vamos a imaginar que somos unos globos. Pero unos globos que están flotando. Flotar, flotar. Vamos a flotar, flotar, flotar. De aquí hacia allá. Flotar, flotar. Sin golpearse. Vamos a flotar, flotar. Qué lindo es flotar. Y ahora, con ese un poco de imaginación y otro poco de fantasía, vamos a imaginar que somos unas pelotas. Aarón, Sofía y Rodrigo. Vamos, ustedes también en casa. Vamos a imaginar que somos unas pelotas. Y decimos, brinca, 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 br Todos calladitos, todos calladitos, haciendo shhh, haciendo shhh. Sube, sube, sube la espumita como si fuera una burbujita y mi corazón palpita, palpita, palpita. Ahora pon tus dos manos aquí en tu pecho y siente, siente tu corazón. Está latiendo rápido. Yo no siento mi corazón. Pero es que te estás agarrando la barriga. Tienes que agarrarte tu pecho, así, tu pecho. Ahí, escucha el latido de tu corazón, siéntelo. ¿Te das cuenta? Está muy acelerado. Lo que pasa es que nos hemos movido y nuestro corazoncito está latiendo más rápido. Bien, chicos, lo han hecho muy bien. Ahora, con los bracitos cruzaditos, ojitos bien abiertos, y le decimos. Ventanita, ventanita, ventanita de mi amor. Yo te miro y tú me dices cómo está el clima hoy. Si el sol ha salido, mamá nube lo tapó. Si la lluvia cae, cae. ¿Cómo está el clima hoy? Es que vamos a ver la ventana. Ah, muy bien. Rodrigo dice que salió el Mr. Sun. El Mr. Sun. Sí, el señor Sol. Y cuando el señor Sol ha salido, ¿qué le decimos? Señor Sol, Sol, dame tu calor. Quiero tu rayo sentir. Y no olvides que cuando el señor Sol está brillando ahí en tu ventana, es un día soleado. Entonces, rápidamente, vamos a copiar la palabra soleado en nuestra bandeja con harina. Muy bien. ¿Ya lo estás haciendo en casa? ¡Excelente! Aquí los chicos están reforzando un poco el inglés, que ya también lo están... Sí, ya lo están conociendo algunas palabras y lo están reforzando. Bueno, si tú ya sabes cómo se dice Sun en inglés, o perdón, cómo se dice Sol en inglés, refuérzalo. Mr. Sun. ¡Excelente! ¿Y qué pasa si el Mr. Sun está tapado por la señora Cloud? ¡Ah! ¡Ah! La señora Cloud. Sí. Si Mr. Sun está tapado por la señora Cloud, es un día cloudy. Es un día nublado. ¡Bien! Está nublado, así que rápido, rápido. Copia, copia en tu bandeja con harina. Yo también lo voy a hacer. Nublado. ¿Y qué canción? ¿Qué canción? Sí. Muy bien. Esa canción vamos a cantarla ahora para llamar al señor Sol. Salsolcito, por favor. Mamá nube, déjalo salir. Que tengo frío y quiero jugar con mis hermanitos en el jardín. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Salsol! ¡Salsol! ¡Salsol y cinco! Uy, creo que no nos escuchó más fuerte. Uno, dos, tres. ¡Salsol! 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 Un día lluvioso. Muy bien, Rodrigo. ¿Y qué le decimos a la mamá nube cuando está llorando? Tranquilita, tranquilita. Respira hondo. Sopla. Tranquilita. Tranquilita, tranquilita. Respira hondo. Sopla. Y vas a ver cómo mamá nube se calma. ¿Y cómo se escribe? Lluvioso. Muy bien. Vamos a copiarlo, copiarlo. Copiarlo, copiarlo. Copiarlo, copiarlo. Muy bien. Sofí, me doy. Ya copiaste a Abraham, Adriana, Samantha, Frida, Jimena, Ivana, Scarlett, Sofí, Jeremy, Martina, Aurora, Ilaya, Isaac, Dylan, Pedro, Elliot, Mateo, Dania, Ángel, Sebastián. ¿Ya? ¿Ya copiaron? ¿Sí? Muy bien, chicos. Antonio, dile a Nicolás, ¿ya copiaste? Vamos, copia, copia, copia. Copia. Muy bien. Excelente, chicos. Ahora les voy a enseñar un animalito que tiene un piquito. Es un pájaro. Sí, es un ave. ¿Ya? Y tiene... Un pájaro con pintero. No. Tiene plumas de colores. El pavo. El pavo. No. ¿Quieren conocer a quién? La gallina. La gallina. ¿La gallina tiene plumas de colores? No. Piensa, cabecita, piensa. ¿Quién será? El oro. El oro. El que repite lo que decimos. Por ahí, por ahí, por ahí. Es un guacamayo. Es el que repite todo lo que decimos. No, el oro es el que repite lo que decimos. El guacamayo, sí. Miren las plumas de colores que tiene. Su pico. Miren, el guacamayo es un ave. Y tiene... ¿Pelos? ¿Tiene pelos? Sí. ¿Dónde están los pelos? Tiene plumas. Muy bien. Tiene plumas. Excelente. Las plumas son sus pelos. Chicos, a ver. No, los pelos tienen otros animales. Las aves tienen plumas. ¿Ya, Rodri? Muy bien. Ahora, vamos a utilizar nuestra bandeja con harina. A ver. Vamos a ver cuántos círculos rojos aparecen. Me van a ayudar a contar. Si tú sabes contar en inglés, cuentas en inglés. Si sabes contar en español, cuentas en español. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Muy bien. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Y, mi Sarita, ¿cómo se hace el número 8? ¿Cómo se hace el número 8? Mira. Una pasadita para allá, otra pasadita baja así. Vamos, entonces, a seguir mi dedo índice, ¿sí? Bajo, bajo, doy una curvita, otra curvita y una vueltecita, como si fuera un moñito. Una vez más. Bajo, bajo, doy una vueltita, otra vueltita y vuelvo a girar como si fuera un moñito. Ese es el número 8. ¿Y cómo escribimos 8? ¿Con qué letra empieza? La O. Con la O. Con la C. Muy bien. Sí. Luego sigue la... Sí. La H. Que es muda, que no habla. Y el... O. ¿Cuál es? El O. La O, la O. Sí. 8. Muy bien. Vamos a copiar rápidamente, ¿sí? Bien. Vamos copiando. Muy bien. Copiamos, ¿verdad? Ahora, vamos a dibujar lo que a continuación les voy a mostrar. ¿Qué será eso, chicos? Helado. 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 Muy bien. Uy, qué rico. Los helados me provocó uno. Helado. ¿Con qué letra iniciará el lado? Helado. E. Sí, parece que empezará con la E, ¿verdad? Pero les cuento. El helado empieza con la H. ¿Y cómo suena la H? El chato. Así. Mi Sarita, no escucho. Es que la H no tiene sonido. La H es muda. ¿Cómo suena la H? No tiene sonido. A ver, ¿cómo suena la H? Es muda, no tiene sonido. Por eso, a la hora de escribir helado, no, helado va la H primero, pero como la H es muda y no habla, tiene el primer sonido de la vocal, que en este caso es la E. Helado. ¿Sí? Ahora, junto con tu papi, con tu mami, el día de hoy vas a buscar en revistas, periódicos, en libros, sí, a nuestra amiga la mudita, a nuestra amiga H, ¿de acuerdo? Y mañana me vas a comentar cuántas H encontraste. ¿Bien? Excelente. Ese es el reto de hoy. Y además, vamos chicos, binoculares, binoculares, vamos a buscar, ¿qué era eso? Ayer lo aprendimos. ¿Qué era? Círculo. ¿Es un círculo? No, ¿qué es? Muy bien, es un cilindro. Vamos a buscar objetos en forma de cilindro. ¿Qué encontraste? El vaso. El vaso, muy bien. ¿Qué más encontraste? Esos conos con los que hacemos, sí, los conos de papel higiénico. ¿Qué más? Las bloques. Los bloques. Hay bloques en forma de cilindro. Muy bien, excelente. No olvides recopiar la palabra cilindro sobre tu bandeja con harina. También harina. Y ahora, chicos, vamos a sacar a nuestros amigos Selvita y Humbertito. Selvita y Humbertito, mi Sarita. Sí, Selvita y Humbertito son nuestros friends, ¿verdad? Selvita es una girl y Humbertito es un boy. Vamos, levanta la mano las girls. Vamos, mami, levanta la mano, tú eres una girl. Tía, abuelita, tú también eres una girl. Muy bien, todas las girls. Y ahora, levanta la mano los boys. Muy bien, papi, tío, abuelito, chicos, ustedes son los boys. Bien, boys. Boys. A ver, a la cuenta de tres, todas las girls, un grito. Uno, dos, tres. Eso, girls, excelente. Y ahora, los boys, dos palmadas, ¿ah? Dos palmadas. Uno, dos, tres. Muy bien, boys, excelente. Y no te olvides, vamos a vestir a nuestra amiga Selvita y a nuestro amigo Humbertito. Selvita quiere usar el día de hoy su BBD de color green y sus pants de color blue. Y Humbertito quiere usar hoy su t-shirt de color blue. Y sus pants de color blue. ¿Ya? Entonces, vamos a vestirlos. Muy bien. Selvita quiere usar su BBD de color green y sus pants de color blue. Y Humbertito quiere usar su t-shirt de color red y sus pants de color green. Selvita, vamos a ver cómo quedó Selvita. Selvita ya está, ya está eligiendo porque todos los días le proponemos qué usar. Muy bien, Selvita con su BBD y sus pants. Y Humbertito, su t-shirt y sus pants también. Excelente. Yo el día de hoy elegí ponerme mi chachi de color red. Sí, color red es mi color favorito. ¿Y tú? ¿Cuál es tu color favorito? Rodrigo, ¿cuál es tu color favorito? Todos. ¿Todos? Sí. Aarón, ¿cuál es tu color favorito? Igual todos. Todos. Sofía, ¿cuál es tu color favorito? Está pensando, está pensando. ¿Cuál? Todavía no decide. ¿Y tú? El rojo. El red, sí. El blue. El green. El pink. El white. Sí. El red. Very good, Sofía. El red. Bueno, papi, mami, vamos a reforzar los colores dándole a elegir todos los días qué ponernos entre un color y otro. ¿Sí? Chicos, ya la hora ha llegado y es momento de decir adiós, adiós, hasta mañana, adiós. Puedo aplaudir. Puedo aplaudir. Puedo zapatear. Puedo dar un grito silencioso. ¿Sabes cómo es un grito silencioso? Un grito que tiene el sonido de nuestra amiga la mudita, muda. Ese es el grito silencioso. Que no se escuche. Porque es como la H, muda. Bien, chicos. Nos vemos el día de mañana. Papi, mami, sigan reforzando. Adiós.